Buenas tardes chavos, mi nombre es Mario González y estamos aquí en esta serie de Football Manager 2016 con Chivas y pues vámonos en materia para ya empezar este juego como habíamos visto en el capítulo anterior del lunes pues nos fue muy mal, estábamos a punto de ganar pero nos empató el Atlas y aparte de ese empate jugamos en Copa y volvemos a empatar y nos volvieron a sacar del torneo, vamos a hacer una elección rápida para cambiar un poquito a los jugadores para dar una, ahora si una limpia porque si necesitamos una limpia en este equipo, vamos a poner a Carlos Fierro y Michel Vázquez, vamos a poner a Omar Bravo de refresco, vamos a enviar al equipo y pues si como les digo vamos a hacer todo lo posible para hacer una rotación de jugadores y recuerden que estamos viendo sus comentarios sobre pues ahora si que pues como poder mejorar ese equipo bien entonces ya empezamos ok bueno entonces estamos viendo que pues la moral está pues baja ¿no? vamos a ver que tal funciona este cuadro alterno vamos a ver que tal funciona este cuadro vamos a ver que tal funciona este cuadro vamos a ver que tal funciona este cuadro Ok, seguimos, seguimos Mira, que barba No, 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 no ¿Cuántos 19 goles en contra? No, 20 goles en contra, 2 puntos O sea, esto ya es problema de defensa Y no, no, no lo estoy haciendo adrede Mucha gente me está diciendo que si lo estoy haciendo adrede con este equipo Y no, no queremos hacer esto De hecho, sería interesante también ascender a Chivas Y es que desciende, pero no, no creo Miren, o sea Sería Mira Pero va bien mal Y créanme que sí O sea, este tipo de juegos Este tipo de simuladores Es muy difícil que tu equipo Vaya mal, pues obviamente sí Si son muy pobres O sea, es un Morelia Un Jaguares O un Dorados Pero un equipo como Chivas O una de dos O los jugadores no están rindiendo La moral está hasta el piso Ya con las sesiones Ya cambia todo Pero Pero sí, como les digo Está Es muy difícil De los años que tengo De andar jugando esto Sí, está muy Muy difícil esto Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga! Y se acabó No, todavía no se acaba Venga, venga Así que vamos a tener Que cambiar también De portero Porque Y esto Nueve juegos Sin perder Sin Sin ganar Perdón O sea Sí está Muy, muy complicado Y si este No, no, no Esto Esto no va No va para dónde Así que Vamos a tener Que ser Defensivos Y no Vamos a Vamos a tener Y hay que cambiar la táctica ya defensiva. Vamos a hacer una sustitución y meter a Bravo. Ahí está, venga. Vamos a hacer una sustitución. Venga, venga. Vamos a hacer una sustitución. 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 Voy a tener que darle juego a los jóvenes. John Boyce hizo una oferta por Castro. Que John Boyce. Sí, que se vaya. Israel Castro, sí, que se vaya. Cinco a ocho días. Cinco a ocho días. Cinco a ocho días. Cinco a ocho días. Vamos a... Vamos a simular este juego. Y bueno, de una vez. De una vez nos vamos a ir hasta la próxima semana. Y como les digo, sí, voy a hacer una limpia de jugadores ya terminándose este torneo. Ahorita por el momento, si ya lo tengo perdido, voy a tener que jugar defensivo para no recibir tantos goles y meter jóvenes también. Porque sí, sí, este, sería algo muy importante. Si ya de por sí Chivas tiene una buena cantera. Es una de las canteras más prestigiosas del fútbol mexicano. Ahorita, actualmente, pues sí, no gasta de un buen prestigio en cuanto a lo que es el primer equipo. Pero, pues, vamos a ver qué podemos hacer. Como les digo, bueno, ya Zacatepec un equipo de segunda división. Ya lo que pase ahí, ya... Ya será, será más... Será más, más importante en cuanto a, pues, tiempo, ¿no? Porque ahorita lo que vamos a hacer es simular un juego de copa. No tiene caso, pues ahora sí que meter jugadores titulares sería de refresco. Y, pues, estoy viendo si meter jugadores de Tepic, que es la filial. O algo así campechaneado, o campechaneado me refiero a mezcla de jóvenes con titulares. Y ya cuando sea ya el otro torneo, ahora sí que... Pues fijarme cuántos cedidos están, cuáles se quedan. Un nuevo récord negativo. 12 partidos sin ganar. 12 partidos sin ganar, y al parecer... Ah, mira, Boca ganó. Y eso fue Castro, al parecer... Ah, mira, al parecer le ganamos al Zacatepec. Bueno, ahorita vamos a ver qué tal... Qué tal nos fue. Y sí, sí, al parecer sí, sí ganamos. No, no ganamos. Empatamos, pero bueno, no perdimos. Ya sí en copa sí nos fue horrible, pero para que vean cómo vamos. Y pues no, no ganamos. Y pues yo creo que ya con esto ya terminamos este otro capítulo. Les recuerdo que estos capítulos se están haciendo lunes y miércoles. Hoy miércoles, pues el próximo sería hasta el lunes. Por ahí hay un hueco de poner otra serie de Football Manager, ahora sí, con un equipo a elegir. En este caso, me quiero ir a un equipo grande para evitar este tipo de situaciones. Dejarme de preocupar en cuanto a cómo nos vamos, en cómo nos va. Entonces, esto yo lo veo como una serie difícil. Sí, o sea, porque sí está muy complicada. Voy a meterme más que en este equipo para ver cómo podemos evitar este declive, ¿no? Porque si se fijan, primera división, ya estamos en el descenso. Y eso no me gusta para nada, porque si descendemos nos van a quitar el puesto. Y pues lo bueno es que es apertura, ¿no? En apertura no desciendes, desciendes hasta el otro. Y pues nos tenemos que... Nos tenemos que proteger, ¿no? Nos tenemos que renovar, tenemos que pichar nuevos jugadores. A ver cuál de todos los cedidos me quedo con ellos. Porque sí, hay demasiados jugadores cedidos a otros buenos equipos. Entonces, entre ellos Luis Pérez. Entonces, quiero tener buenos jugadores. Va a venir el Guli Peña a Chivas en diciembre. Entonces, es nuestro fichaje estrella, por así decirlo. Y pues cualquier sugerencia de fichajes es muy importante para la afición Chiva que me esté escuchando de allá de Guadalajara. Pues que me recomienden, me recomienden una... Unos buenos jugadores. Como quiera yo los voy a andar checando. Y para toda la gente, pero recuerden que son puros mexicanos. Entonces, es doble, doble trabajo. Ya con eso terminamos. Mi nombre es Mario González. Esto es la serie de Fútbol Más Nadie del Conchivas 2016. Dale like, suscríbete, comenta. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.